Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Inverse Fácil. En el video de hoy vamos a estar haciendo una review de un exchange. Se trata de Margex, esta plataforma que nos permite operar en futuros con mucho palancamiento. Así que si te interesa, te recomiendo que te quedes a ver el video hasta el final. Como siempre, si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me sigas en mis redes sociales. Bueno, acá estamos en la página de Margex, es un exchange que nos va a permitir operar en futuros. Acá nos dice su forma confiable de operar con Bitcoin con apalancamiento de hasta 100x. Bueno, acá estamos viendo la plataforma. Les quería comentar esto, que tiene un sistema de protección contra manipulación de precios, MP Shield. Acá pueden leer de qué se trata. Nos dice que el precio de un activo en este exchange depende de la liquidez combinada de más de 12 proveedores diferentes. Esto lo que hace es evitar las liquidaciones de cuentas por mechas muy pronunciadas que a veces vemos en algunos exchanges. Luego acá podemos ver todos los apalancamientos que tenemos disponibles. Tiene desde 5 hasta 100. Nos dice que podemos comenzar a operar en minutos. Y acá abajo tenemos tutoriales acerca de trading, cómo hacer depósitos, etc. También tenemos, si nos vamos acá arriba, tenemos una cuenta demo para todos aquellos que sean principiantes. Obviamente les recomiendo que arranquen con la cuenta demo. Para registrarse en esta página es muy sencillo. Solamente les piden una contraseña, un correo electrónico. No pide KIC, verificación. No tienen que subir ninguna foto de DNI, nada. Y les dejo el link en la descripción como siempre. Yo ya estoy logado, así que voy a entrar directamente a mi cuenta. Acá como vemos tenemos la vista predeterminada. Acá tenemos el gráfico. En este caso tenemos Bitcoin. Podemos operar con 6 criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, EOS y Jiffy. Acá en la parte derecha tenemos el libro de órdenes. En rojo las órdenes de venta y en verde las órdenes de compra. En la parte inferior tenemos las posiciones que tenemos abiertas, ya sean en long o en short. Las órdenes activas que tenemos en limit. Nuestro historial de posiciones y nuestro historial de órdenes. Bueno, acá en la parte superior izquierda tenemos nuestro balance. En mi caso esta cantidad de Bitcoin. Acá tenemos el tipo de órdenes que podemos hacer. Orden limit, cuando nosotros queremos fijar nuestro precio de entrada o de venta. Ordenes market, que vamos a entrar directamente a precio de mercado. Y el stop. Si nos vamos acá, por ejemplo, en limit. Acá podemos elegir el porcentaje de nuestra cartera que vamos a emplear. Podemos elegir desde el 0% hasta el 100% o lo ponemos manual. Acá nos muestra el tamaño de la orden en Bitcoin. Y acá en la parte inferior tenemos la palanca. Podemos ir, como ven, desde 5X hasta 100X. Y en la parte superior nos mostraría el tamaño de la orden apalancado. Obviamente tengan cuidado con la palanca. Si recién están empezando y no entienden nada, primero váyanse a la cuenta demo. El apalancamiento, para los que no sepan, básicamente nos hace que nuestra posición aumente. Por ejemplo, si nosotros entramos con 100 dólares, si le ponemos una palanca de 5X, estaríamos en una posición con 500 dólares. Y bueno, así sucesivamente. Si tenemos una posición de 10 dólares, por ejemplo, a 100X, tendríamos una posición de 1000 dólares. Tengan en cuenta que mayor la palanca es menor el precio de liquidación. Tengan en cuenta que el mercado de cripto tiene muchas variaciones, por lo que si abrimos una posición muy empalancada, tenemos más chances de que nos liquiden. Por más que tenga el tema de la protección contra los saltos bruscos de precio, una palanca muy alta es muy riesgosa. Esto tengan cuidado, cada uno va a saber su riesgo que toma. Y bueno, por último, acá tenemos el botón de Buy Long, que ahí compraríamos. Y Sell Short, que sería para vender. Y bueno, para ver las otras funciones, acá tenemos la Wallet, donde vamos a poder bondear la cuenta. Nos va a mostrar nuestro balance. En la parte de configuración, yo lo tengo en inglés, pero acá pueden cambiarle el idioma. Tienen las notificaciones que pueden desactivar. Su contraseña, el doble factor de autenticación. Yo no lo tengo activo todavía, pero es recomendable tenerlo activado para mayor seguridad. El sistema de referidos, acá van a recibir un 40% de descuento en comisiones. Lo van a tener abajo al link de referido. Si quieren lo usan, si no quieren no lo usan. Y bueno, la parte de soporte, donde tenemos un chat en vivo. Así que ahí podemos sacarnos todas las dudas que tengamos sobre el funcionamiento de la plataforma. O algún problema que tengamos con nuestra cuenta. Bueno, espero que les haya servido esta review de plataforma de trading. Si tenés cualquier consulta, déjamela abajo en los comentarios que voy a estar respondiendo. Si no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte, activar la campanita, seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Buenas inversiones.